Buenos días, bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Juan capítulo 19 versículo 41. Había un jardín en el lugar donde Cristo fue crucificado. Título de la meditación. Donde está plantada la cruz hay un jardín. Solo la Biblia puede armonizar tales contrastes. Sus paradojas son a menudo revelaciones de primera importancia. Aquí hay uno. Había un jardín en el lugar donde Jesús fue crucificado. La cruz de Cristo, su pasión, su angustia, su sufrimiento físico, la sangre y las llagas. Y luego un jardín, sus flores, sus perfumes, sus frutos y todas las bellezas incorporables del despertar primaveral de la naturaleza. ¿Cuál es el mensaje para la vida espiritual cristiana? Donde está plantada la cruz hay un jardín. Donde no está la cruz de Cristo no hay flores, ni perfumes, ni frutos. Puede haber hojas, pero no frutos. Puede haber ciertas profesiones, pero no hay perfume. Hay formas bíblicas de piedad, pero ni la vida, ni las flores, ni la gracia y hermosura del Eterno. Vosotros que reconocéis allí lo que os falta, y aquí la respuesta a vuestro deseo. El Señor fue crucificado por vosotros, es verdad, pero ¿fuisteis crucificados con Él? Está la cruz en tu vida, porque donde está plantada la cruz hay un jardín. No se sorprenda de sus dificultades personales y actuales. Acepta la cruz en tu vida, la cruz que va en contra de tus proyectos, tus planes y tus pensamientos. No luches con tu prueba, acéptala. No esperabas lo que te pasó. No esperabas lo que discutiste, dejar de resistir la cruz. El Señor está plantando su cruz en tu jardín, en tu corazón, para producir flores, fragancia y frutos. Dios, has podido a tu palabra, a su palabra también. Has podido a tu Padre Celestial que te bendiga y he aquí, Él os envía su respuesta. Oraste para que Él cambiara las cosas en ti y su acción en ti comienza así. Elige este camino, esta circunstancia, tu lectura de esta mañana para dar un jardín a tu vida. Y este jardín es el lugar donde Él fue crucificado. Dios nos bendiga. ¡Feliz y bendecido día!